En 2021 hemos conmemorado el centenario del fallecimiento de Piotr Kropotkin, científico, geógrafo, zoologo, naturalista, escritor y pensador, una de las figuras más significativas del anarquismo mundial. Recuperar el legado de Kropotkin en la configuración del pensamiento y la acción anarquistas y contrastar la actualidad y vigencia de sus planteamientos resulta especialmente fructífero y constructivo en estos tiempos de insolidaridad y neoliberalismo. El próximo martes, 15 de febrero, a partir de las 21 horas, en un nuevo programa de Rojo y Negro Televisión presentaremos el número 108 de la revista Libre Pensamiento con un dossier titulado Kropotkin, 100 años de presencia viva. Te esperamos, no te lo pierdas, conéctate a Rojo y Negro TV. ¡Gracias!